No, ya lo hice Ahorita vamos a ir con la gente trabajosa ¿Qué? ¿Traje un frijolito? Ni como nadie está Sí, ahí también tengo frijoles, yo quizás ¿Pero no tiene chile? ¿Chile de cuál? No, no, que no tenga chile, no quiero que tenga chile No quiero que tenga chile Ando, ando malo ¿Qué más trajeron? ¿Qué es eso? ¿Qué me trajo? ¿Ese es agua hija? ¿Tamales? ¡Tamales! Son tamales Elba Córdoba Saluditos a Elba Córdoba Que nos está mirando Bueno amigos A ver, vamos a esperar que se conecte Un poquito más de gente Vamos a esperar Vamos a mandarle saludos A todos los donadores ahorita En esta actividad que Andamos al 100 Vamos a esperar que se conecte más gente Ojalá y nos ayuden ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué trae ahorita? Voy a picar el menudo Estamos haciendo un video en vivo Estamos trabajando ahorita Estamos bien Estamos bien trabajosos A ver amigos Vamos a mandar saludos a ver Saluditos 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 Elba Córdoba Saludos Nicole Aguilar Saludos Elba Córdoba Nicole Eva Grace Judith Morales Saludos Ok Amigos Vamos a mostrarles ahorita La actividad que andamos haciendo Bueno ¿Qué andan haciendo las chamaconas Aquí del grupo de ayuda comunitaria? La actividad del menudo Aquí Aquí estamos con Lili En la picada de la cebolla Están llorando porque mañana es el día del menudo Aquí tenemos el ¿No está llorando Lili? No Aquí está el menudito Miren Aquí está el menudo Aquí Carmen Lo está picando La cebolla Mi prima también aquí anda en friega Echándole ganas La Wendy También aquí anda la Wendy La Wendy anda con todo Anda con todo la Wendy La Wendy Wendy Ay sí Ando con todo ahora Con todo Con todo anda la Wendy Ando con todo Mañana ¿Qué hora vamos a empezar a vender el menudo? A las 7 de la mañana A las 7 A las 7 A las 7 A las 7 Ya tenemos el cilantro Cilantro picado Los quemadores listos Te van a llegar antes Listo Las ollas Aquí tenemos las ollas Ya Aquí tenemos a mi compa Fry A mi compa Ray ¿Qué es mi compa Ray? ¿Cómo anda? Aquí la Limpiando bien el menudito El maicita Es todo ese maíz Que nos donó mi compa Mi compa Paúl de los Puegos Amuchidón 50 kilitos nos donó Algo bien Ojalá y compartan 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 el video Porque a las 7 de la mañana Vamos a empezar a vender menudo Así que los hombres Tienen que ir a dormir temprano ¿Verdad compa? Ya mero Y acá andamos Con el primo Primo sacándole de fila Los cuchillos Primo ¿Cómo se llama la panadería Que nos donó el pan? Mi panadería Y está por la avenida Obregón y 7 Obregón y 7 Un saludo ahí Al dueño de la panadería ¿Pero cómo se llama? Mi panadería ¿Qué? ¿Así? Nomás mi panadería se llama Ok La de la jirafita La de la jirafita Bueno un saludo ahí Para el dueño de la panadería Mi panadería La jirafita Que está por la Obregón Y calle 7 Que nos hizo la donación Del pan virote Nos lo donó A mitad de prensa Nos dio precio Nos dio precio Igual que nuestro amigo Este Josué Y Laura Que son los dueños Ahí de De la frutería La mexica Mexicana De la Nuevo León 7 y 8 Ok Así que amigos Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Este Saludos a Juana Velasco Saludos Juana Velasco Nos va a traer Juguetes de allá De Del estado de Texas Ahí nos va a estar Acompañando Juana En la posada En la posada Navideña De los niños Del comedor Estredita Milagrosa Saludos a A la doña María Lara Marisa Saludos Saludos Toña Nicola Guidad Saludos Así que amigos Compartan el video Compartan el video Porque vamos a estar Transmitiendo en vivo El día de mañana Y las órdenes Que nos pidan Hay que apoyar ¿Cuántas órdenes? Ahí comenten Para mañana Estar al pendiente Con todas esas órdenes Que vamos a vender Van a salir Arriba de 300 órdenes Ok Las que vamos a A repartir Así que Muchas gracias Por el apoyo Gracias por todas Las donaciones Son bastantes donadores Ya el día de mañana Este Vamos a tener El El monto Que sacamos En la actividad Y como les dijimos Ese dinero Va a ser Para recaudar fondos Bueno Un poco Que vamos a poner Nosotros Para las tres posadas Pero pues el dinero Que vamos a sacar aquí Pues no nos va a alcanzar No nos va a alcanzar Para las tres posadas Por eso es que estamos pidiendo Más colaboradores Que se nos unan Para que nos ayuden Porque siempre se gasta Mucho en las posadas El día de ahora Este Gastamos 5,400 pesos Que fue dinero Que nos donaron Y tenemos ya Otra donación De otro dinero Para comprar juguetes El día de mañana Ok Así que saludos Para todos Y que pasen Muy buenas noches Y compartan Este video Ok Saludos a mi amiga Odalis Fonseca Que también ahí está Conectada Y que nos va a venir A visitar Desde Los Ángeles California Así que saludos Para todos